Tuvimos una reunión, que acá el concejal es testigo, una reunión donde el colega Leandro Espinosa, Carlos Williams, Claudia Ayun, propusieron tener también una comisión de control desde el Consejo Deliberante, en la cual estuvimos todos de acuerdo. O sea, controles los tiene todo, te vuelvo a repetir. ¿Usted no confía en esos controles? No, de ninguna manera. Te voy a explicar por qué. La historia general de Nación está malo de ellos. O sea, que no confían ni en ellos mismos. Perdón, perdón. Te escucho atentamente, déjame responder. Esto funciona de la siguiente manera. Yo lo que estaba planteando es un control preventivo de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a autorizar como concejales, de los precios que están fijados en ese convenio, que sí los tiene con toda precisión, y por eso hablo de la enorme diferencia de precios. Estoy hablando de prevención. Bueno, ellos me están hablando de que después vamos a hacer una hermosa y perfecta y científicamente fundada autopsia una vez que las cosas hayan pasado. No es la forma de hacerlo. Esta obra no tiene ni más ni menos controles que la que tuvo la doble trocha, que la que tuvo la obra de embellecimiento céntrico, que la que tuvieron tantas obras que se han desarrollado de los últimos 15 años, digamos, y por la cual gente terminó presa, gente importante. Y yo lo que quiero evitar es eso, nada más. Cuando me dicen no apoyás la urbanización del Moreira, sí, apruebo la urbanización del Moreira, la apoyo, pero tengamos en cuenta que con la misma plata podríamos hacer el doble de obras. Porque si Madrid nace por 145 millones de pesos, 15 cuadras de pavimento, en estas son 60, es decir, a Madrid en esta obra le saldría 550 millones de pesos, más o menos, y acá la vamos a pagar más de 1.100. Yo quiero preguntarle algo que estás regulando, quiero sumarle a algo que por ahí el televidente está pensando. ¿Usted está dando a entender que acá, si hay tanto sobrepeso, hay un negociado en el medio? Estamos en una etapa preliminar. ¿Alguien se va a quedar con la diferencia? Estamos en una etapa preliminar. La parte preventiva es que no se haga la obra en la gestión del Intendente Adrián Maderna. Ponguemosle nombre y apellido. A ver, es una obra tremenda. Cuando habla de obras inconclusas, podríamos hablar del aeropuerto también, que fueron puras fotos y también hubo... El aeropuerto se licitó y se contrató en la época de Cristina Kirchner. Y a los 15 días había explotado la... A ver, no acompañó. Hay que decirle la verdad a la gente, porque por ahí la gente dice, ah, no, pero está de acuerdo. No, no está de acuerdo porque si no hubiese acompañado el proyecto. Porque te voy a repetir, el control, el mayor control que se le hace a la obra, lo hace Nación, donde está en manos del PRO, o sea, del partido al cual le representa. Entonces, vos decís, no quieren que se haga, quieren poner por la rueda para que la obra se demore más,